buenas amigos aquí estamos nuevamente en un vídeo del mod de hecho de rey ya sabe que somos que es para resurgir de rey brujo y de batalla por la tierra media 2 esta es la nueva versión y bueno es una partida 3 versus 3 después de partida del server ya saben yo soy con mordor mi compañero leo está con erebor mi otro compañero está con misty monte con los tragos o montañas nubladas como quieran decirle y estamos frente a un gondor a un riven del y a otro rey en del tenemos dos rey en de la frente de amigos partida estuvo muy buena por eso decidí subirla yo comienza con dos cuarteles este para economía dos granjas de esclavos prefería las carnicerías pero bueno está la actualización la han puesto así y el nuevo a la nueva herida que es la fundición del gorgoro está muy buena el modelo o en la fuerza de mordor es hermosísima hermosa hermosa y aparte cuando la mejoras más está aún mejor acá mi compañero comienza con la típica de los tres túneles lejería para que comienza a sacarse un un este un refugio de orcos en las montañas el gol comienza acá con una gran porja de error o tú nomina por acá otra mina por acá y ya se haga sacan al ser primer salón de guerreros de era y saca otra mina por acá muy buena ese yo acá que me comienza a sacar ya el el que se llama la fundición de bárbaros me sacó otra otra granja más una más por aquí me comenzó a crear un cuartel ya por la parte de los enemigos vemos ya un cuarto el hobby por este lado y pongo toda la vista del mapa donde está un cuartel hobby por acá ya vemos hobby por la saliendo de la parte del mapa vemos acá otro cuartel de hobby ya son dos cuarteles de hobby gaia un cuartel más de hobby este es el otro revender está sacando también hobbies los de revender prácticamente siempre comienzan con hobby porque son los más baratos y conviene más el otro lo que está haciendo sacar cerraría cuatro granjas y ya está sacándose ya el cuartel de los guerreros de lámedo yo tengo y sacándome el segundo cuartel y ya saben con el fan típico de orcos si prefiero sacarme orcos al comienzo porque son muy baratos y te sirven te hicieron bastante hay tomor 2 una facción que está muy fuerte la recomiendo jugar está muy muy fuerte pero también hay que saber a jugar con los nazgul ya saben que los nazgul tienen mucha potencia pero también se encuentran con una pica y se mueren sobre todo cuando están a velocidad se encuentran una pica pum de una pica se murieron como ven acá los hobgings están matando a los tragos este mapa ha sido cambiado ya no tiene los mercados que tenía antes este mapa de nur es de 3 versus 3 ya no tiene los mercados la ha sido ampliado y en vez de troll le pusieron trajo por todos lados y posadas posada arriba y posada abajo para poder sacarse las tropas vemos que el gondor también ha construido hasta acá tienen construida esta parte de gondor yo que comienzo ya a sacar mi primer este mandar mi primer este batallon orco para ahí hacer un poco daño a la granja y estoy matando también a los tragos que están en esta parte por la parte de gondor vemos que ya se está sacando la caería de los de los jinetes estos como se llaman esto, jinetes de lameo se está sacando ya en un batallon y vemos la parte de crepo que es el rey en del de acá en medio que está limpiando los los tragos también de acá abajo vemos la primera batalla de la partida acá los hobgings están empezando a pelear con los orcos en las montañas vemos ahí un buen expand de hobgings entre arqueros y hobgings a melee hobgings en modo ataque, los arqueros obviamente, muy buena acción y los que consumen los hobgings a melee en modo defensa para que aguanten ahí los tragos hicieron mucho daño pero tienen que retirarse porque viene una tropa ahora de piqueros de la ciudad de brie y les va a hacer mucho daño y tienen que retirarse limpia la posa de los de los tragos esto se coge el orito por acá abajo este como se llama el gondor está agarrando la posada pero salen mis piqueros de minas morgon que yo había capturado esta posada como ven estas piqueros están muy buenos en diseño y espanto en la caballería le quiero robar el oro porque mando a mis tropas acá mando otros piqueros acá de los normales de orcos con dos tropitas para que ayudar a estos piqueros acá lastimosamente cogen el oro pero bueno ahí está mi nazgul como ven el nazgul está mejor le han cambiado hasta el diseño lo pongo ahí a pie porque como había picas no lo podía mandar con el caballo este si no lo matan en un segundo por la parte del medio vemos la pelea entre el erebor y el reyvindel del medio esta caballería se la comen las picas meten el arquero gay por la parte del medio vemos arqueros, ataqueos en armas yo por acá abajo estoy atacando, me retiro un poco y estoy atacando mi segundo héroe que es mi querido Shagra ya saben quien es Shagra no es necesario decirlo pongo mi nazgul en modo a caballito, retiro mis tropas de ahí y me comienzo a sacar una fosita de acá para que me dé economía en esta parte con mi nazgul trato de pillar puntos siempre traten de cuidar puntos con su nazgul pero cuidado con las picas miren ahí me comien las picas pero pero fue casi nulo sabía que me iba a comer unas piquitas pero casi nada la mandé al borde, al borde si la mandaba un poco más al medio de nazgul se moría y voy para arriba como veo que mi compañero necesita ayuda me como esos hobbits las picas mete el grito acá al chillo de nazgul ayudo ahí mi compañero trajo y saco a mi nazgul con vida ahí saco ya con mi nazgul al 4 y ayudando a mi compañero me ayudó mucho eso por la parte de en medio viene el otro Riven del atacar mi compañero saca la caballería de los hombres de valle aunque ahí lleve mucha pica pero bueno yo le ayudo a poco atacar pero acá ya está Aragorn tenen cuidado con Aragorn siempre yo como ya también el boss entre los doldo Abblastad sus asquerosos radios Abblastad sus asquerosos radios nuevamente entra mi nazgul a la прекción me trato de pillar nuestros arqueros no puedo en mis arpidas viene el Riven del de arriba, decido retirarme porque ahí voy a perder todas mis tropas viene Gondor con bastante caballería Me matan los arqueros por ahí Mi compañero Misty Monty se anima a atacar también Y por abajo vemos un fuerte contingente de Gondor Con Beregon y con Faramir El modelo de Faramir está muy muy bueno Déjame enseñarles a Faramir Miren a Faramir, está hermosísimo el modelo Cómo se nota que han mejorado los modelos a full a full Acá vemos Sentineles y Tirin Ya saben que hay muchas nuevas tropas de las facciones Dependiendo del mapa, muchas tropas Vamos acá a Falanges de los Guardos Que ya saben los hombres del valle Un cuartel muy bien hecho acá por mi amigo Leo En la parte del medio para tanquear un poco Cuando nos ataquen y sacar las tropas rápidamente Acá los salteros están pillando mucha experiencia Tenemos que matarlos cuando antes Mando mi Nazgul ahí Ya lo tengo al 5 Veo acá que hay Duned ahí Que no hay picas Sigo mandando mi Nazgul Vemos por parte de mi compañero Aluco Multilado También está el Cuervo de Erbor El Cuervo de Erbor Y también están muchos por acá Se han perdido un tambor Pero acá están Acá están molinas de level 5 Y por acá ya saben A ver Quién está por acá Quién está Es mi querido Rey Brujo de Agmar Que ya ahora sí se puede montar a caballo Puede estar a caballo, a pie O con su bestia alada El modelo del Rey Brujo es Bellísimo, bellísimo Acá lo mando Le saco el modo caballo Le pongo el modo pie Porque como ven hay picas Y ahí sí se van a morir Mi Nazgul casi se muere Lo mando ahí atrás Y van a ver Que tengo la espada Lo doy la espada ahorita Miren el poder de Rey Brujo Lo mando en parte de la media Estoy llenando de nivel ahí Pongo el modo ataque Para que quiera un poco más de nivel Y un poco más de daño Mato a Sotunigen Que están en la parte en medio Por la parte de arriba Mi team sigue avanzando Por la parte de en medio En Aldor El Rebinder está sacando una estatua Para poder curarse Capturo la posada Que le había capturado Gondor Para poder sacar mis tropas De minas Morgul Ahí Rebinder me manda Caballería Pero tengo picas Así que esas picas Si me las puedo comer Aunque sea poco Me comen algo de las tropas Eso sí Pero también yo le como tropas Picas al frente Piqueros al frente Arqueros atrás Yo sabé El tema de los orcos ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos! 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 Ok, ahora también tengo a Sagrak A level 5 Minasgon está a level 5 Mándome inconstitualmente Para que saque por acá Una granjilla Más arqueros Y ya saben que Sagrak Que bufea a los Acá también A los orcos negros A los uruk negros A estos orcos negros Y también bufea A los arqueros Así que es importante Sacarte a Sagra Si quieres sacarte Estas tropas Tienes que sacarte a Sagra Para que te los bufe Y también bufea A los arqueros Acá me saco Al gran Moloch La gran troll ¿Qué raza era? Ya me olvidé La raza del troll este Pero era una raza muy buena Era la raza más fuerte Que había de los trolls Miren su coraza Este troll Es buenísimo El diseño creo que no lo han cambiado De este Pero los demás ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey brujo? O para acá Este no Y va adquiriendo Otras armaduras Cuando sube nivel Ya les digo Después creo que tiene un mazo Después se pone la corona Y todo Vamos a abrir Horfinder por parte De Reyondel Seguro Horfinder Se va al medio Tiene Minasgul ahí No hay picas Con todo Meto el chido Ahí Los espanto Miren Los espanto Y cuando veo que se van a retirar Le meto el chido Para que se regrese Y poder matarlos Le meto el chido Perfecto Me salió buena la jugada Se regresan las tropas Y ahí La aniquilo A todos los elfos Que estaban en esta parte Que luego En esta parte Le meto el chido Mato a todos ahí La cabería Me cae muy bien Por atrás Me pillan los arqueros Que no había picas Tampoco Las picas las mandé Para adelante No es la decisión mía Pero bueno Ya tengo ya 16 de poderes Ya En la parte No queden ruinas Por la parte En la parte Vemos nuevamente Al Nos movemos Al Gondor Sigo avanzando Me construyen una torre De Este Para que me brinda 4 arqueros Para que me proteja Es un poder Es un poder 10 de morde Ya saben El clásico Poder 10 de morde Es una torre Cita Mostradles Vuestro acero Ahí Gondor La hace muy bien De nuestra Esta caballería Está muy buena Está barata Por la parte De arriba Vemos a Misty Monten Peleando Ya tiene a Vol Tiene un buen Expand De orcos Ahí Estos lobos blancos Están al level 3 Que son muy buenos Destruid Este sitio Vemos a Aragorn Y a Halbaran Por Halbaran Por parte De arriba Va a Ere Por ahí A ayudar A mi compañero El trajo No, mi compañero Erebor Está por abajo Viene a ayudarme A mi Verdad Ahí Gondor Me recibe Con Dunia Y con Faramir Y con Ere Ahí Me hace una buena Defensa Vuelto con el Nathbool Ahí la vamos a tomar Porque había Picas Jason Waring Nathbool Borom No se Estapa Nada Ya Mento El poder Con el Grupo Mi compañero Erebor También no se decide Entrar Prefiere romper La granjita Pero bueno Molo Esta leva El 3 Ya tiene el poder De la voluntad De Sauron Al EFT Un rechazo Llega a la boca De Sauron Pero también viene Rivendell Y viene con Glorfindel Así que tengo Que retirar Y por acá Quien viene Por acá Viene El 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 las picas tienen este poder, los arqueros también no, los arqueros no, solamente las picas y los espadachines seranos acá se le escapa Veregon y Faramir, mi compañero Veregon no se si se lo logra matar acá Faramir monta su caballo y se logra escapar, Veregon también se logra escapar ahí yo me di cuenta muy tarde veo un piquero nolder ahí, uy que buenita formación ya vemos Berserk que lleva con las lanzas estos ya están mejorados, va a atacar por la parte de en medio ahí, para que el otro revender pueda retroceder meto el salto de Molo, pero ahí lo matan, me emprega un salto los veneno ahí a Lerion con el merdujo, me lo quieren matar tengo que retroceder si o si como está envenenado, no reacciona, lo mato menos mal ya tengo a la boca de Sauron a level 4 pero estos arqueros unedan no dejéis que acabe así voy a jugar ahí con el rebrujo logro escapar con un héroe y ahí, en la huida viene por acá el gran retrasgo mi compañero se está enfrentando Aragón por atrás, vemos una y Hobbix por atrás también Lolo por delante, le hacen un jambuchito de mi compañero están tirando todas las cosas pero ven por que el gran sentinela en esta parte ven, se tiene tirado la sentinela le come toda, se vendele por abajo este inmolte está dando por todo ahí Lolo de los hombres ha llevado a servir somos el martillo del señor por acá llega el gran gosmos con su nuevo cambio de sus fotitos de sus poderes el nuevo cambio también que le han hecho la legión de morgo que ahora están más caros pero tienen un mejor deseo y hacen buen daño aparte que resisten ahí ya que se detengan voy a enfocarle en las legiones de morgo que están muy buenas y las nuevas herrerías como acá pueden ver las que están buenísimas vemos el combate por la parte de acá de Rindle se cae el retrasgo, hay una piedrita ahí se tropieza, se levanta pero se va a morir, se muere, se muere vemos el tornado por parte de Rindle se muere el gordillo a ver, se muere, se muere el gordo pobrecito gordo si, se murió Elron lo acaba de matar ahí Elron también se muere, no me digas no, Elron se lo va a salvar vamos a ver si este es el Gildor Inglorio yo por acá nuevamente pucheo por abajo quiero destruirle la base al Gondor pero el Gondor saca el trabuquete este no puedo destruir ahí la base mi rey brujo ya se tiene que huir porque vienen los Noldor estos y hacen mucho daño con el aro con el cuadro también mi compañero Leveo pone una fuente por acá para poder aguantar vemos a Glow y a level 2 ya por acá ahí me matan todos mis orquitos que habrán hecho mis pobres orcas pero bueno a ver por la parte en medio vemos al Tresgo recuperar ahí vida con los héroes y con sus tropas con los héroes tenemos tranquilidad en el mapa por estos momentos un poquito de tranquilidad pero rompe la tranquilidad el Riven del de arriba viene con todo por ahí no mataron al constructor trajo que quería escapar ahí por la parte en medio pero nuevamente viene acá el Repo viene acá a atacar están viniendo los dos Riendel no perdáis el tiempo mi compañero trajo trae a otros héroes a Hakkuk está mejorando acá la mina usted quiere sacar un guardel acá por la parte de abajo un taller de héroes o para un taller de asedio acá mi compañero trajo tiene un buen ejército pero si le matan al Vol de ese ejército no va a valer para nada se salva al Vol se salva al Vol se logra salvar al Vol vamos a sacar los cueros de Elrond ahí está derrazando Elrond curadita para Elrond ahí ¡Aragorn! muere Aragorn ¡3! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Uy! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! abajo a mi compañero Erebor le están dando, viene el otro revendel para apoyar, vemos que ha sacado caballería con arqueros y acá yo voy a ayudarlo ya, está formando mi push, saco las flechas de fuego y ya me estoy sacando acá unos piqueros de los de RUN, el nuevo diseño de los piqueros de RUN está una locura, miren miren es que está buenísimo, está buenísimo este diseño, no, no lo había visto de cerca, uy está buenísimo los orcos negros esperamos, parece que estoy viendo la peli, y buenos gráficos igual nos movemos por la parte del medio, nuevamente vemos acá la pelea para abajo mi compañero Erebor la han hecho y deshecho, le matan al pobre Erego y el Globo cae ahí, no, ese es el Globo, si, Globo ahí desaparece, porque en este mapa hay tierra moviliza y desaparece el tiempo el constructor es de botán escurriendo ahí, porque si no le van a clavar, le van a clavar en el objeto y yo como buen latino entro con todo, pero no sabía que estaban los dos ahí, me había olvidado meto ahí, salto, vamos, 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 hago un buen daño a esos arqueros meto el poder de regrujo por esta parte vamos, aparta de mí este destino matan a mi boca de sabre dentro con mis dos gafos no, no, no matan a mi regrupo, mi regrupo, pobrecito mi Nahgur acá la hace muy bien tengo que lo tengo al level 9, entra a nuestro Nahgur, lo tengo al level 3 metro y chillido ahí me matan a mi Nahgur creo o no no, no lo matan me salvan mis dos Nahgur ahí con vida las tropas que me quedan las retiro allá porque ya me van a matar todo mi compañero el Trazgo se ha sacado de un dragón y ya lo tiene mejorado con armadura para que no se muera fácil como dijo Monchito aquí me quito mi Goz vamos a level 4 como corre Gomo y dice un mariquita sabiendo que lo van a matar y dice retira Gopito eh vámonos 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 ahí nos matan por aquí nos moveis el tiempo Nah, esos tropas no se salvan, esos esos arqueros asquerosos se los matan vemos otro dragoncito por esta parte me quiere perseguir el el Riven del este acosador no me quiere dejar el Lord Fiendel vean que este es el nuevo cuartelito de los hombres de home está buenísimo la nueva tropa esta y esta son muy buenas, muy buenas el nuevo cuartel está buenísimo esta es la Forta con una mejora, no le he mejorado todo le he mejorado a Esterdamp y la de poder de menos morgue miren la belleza de Forta que está y esta bestialada que está acá que si defiende, solamente que defiende criaturas cuando se acercan a atacar a tu fortaleza no defiende cuando se acercan a atacar a tropas ni nada solamente defiende criaturas y aéreas y aéreas creo vamos a ver una perspectiva de todo el mapa tenemos ya tranquilidad por parte de los equipos acá un poquito tenemos acá ya los mis queridos veteranos de la última alianza tenemos nueve poderes, acá el poder de 15 este de la oscuridad vemos acá el poder de Gondor el poder de Mistymonet que tiene 12 acá ya tiene el de sentinela 9 que va a tener poco mi compañero el de Erebor que ya tiene las cabras el poder de Rivendel que tiene peregrino Issa Gandalf ya el otro Rivendel tiene el Tornado con las curas y bueno vamos más lobos por esta parte un Rivendel se sacando acá los, estos arqueros también son muy buenos, muy buenos por la parte de arriba conviene ese combate mata a un héroe envariado, le meten un tornado ahí fue perfecto el tornado el dragón es ese dragón, ese dragón como vuela matan al gordito, lo cocucean y lo matan al dragón acá yo le digo a mi compañero el de Marco que este dragón estaba ahí sin hacer nada para que lo mande a matar a sus arqueros ellos los muy bien puestos ahí por la parte de atrás pero viene el otro elfo digo que se sentira ahí porque no se la van a meter este dragón ya comienza a hacer este efecto comienza ahí a quemar a las tropas hacer el elfo la brasa ya lo tiene a level 4 prefiero que lo retire pero creo que así lo matan a este dragón si no sería joya que lo salga porque ya tiene un poder este del infierno que es demasiado bueno no, así lo matan, es una pena con ese dragón ¡Vamos! tenemos a Heidania por parte de mi compañero ¡No veo! nuevamente a mi boca de Sauron pero vemos otros sentinelas que son otros sentinelas y por acá está el sentinela muy bien tirado mata a las tropas de los dos elfos que estaban juntas que iban a pushar pero el Inmanograor pues ¡Seguid adelante! über Pyro tenemos los guardias del guy por la parte del medio acá ya tengo allá estos adivine quienes son estos son mis queridos arqueros de Half norm están demasiado éveros también sus modelos Miren sus arcos Ahí vamos a probar A ver los arquitos Uy que está buenísimo El modelo está buenísimo Tienen que probar el MOC Es una locura Esta versión Los modelos y todo Están demasiado buenos Ahí nosotros vamos a lanzarnos al ataque Por la parte de abajo Vamos a hacerle un poco de daño al Gondor Tenemos otro dragoncito más Ya saben que también Pueden salvar los dragones Los dracofrios Los dracofrios Estos son dracofrios al lado Pero se puede sacar uno Mi querido oponer Minas morgul Miren, miren, miren Esa belleza Miren, esa belleza Uy, como me hace esa belleza Ese poder Y acabó Tamizó el Kubuxi Y me voy al ataque No sé dónde tiran el Ganda No lo he visto Esto es por acá Hay un poquito de lejos Vamos a retirar la cámara Vamos a retirar la cámara Ah, el Ganda está por aquí Meto el salto de Molo por aquí Me meten la caballería de Rohan Por la parte de atrás Meten acá el bufo de Gondor Me comen aquí Acá las cabras Le tiran con el Riven La pelea está muy buena Y mi compañero trajo a ayudar con sus wargos Por la parte de arriba Loran vencer al Elfo en la parte de en medio Pero se lanza el Riven de arriba Se lanza al ataque Con su Elfo Con el Riven de arriba Y el Gara Con el Rastreador Un Maestro Entre por ese Abajo me joden un poquito Quiero de Dodriun Puedo limpiar un poco Ahí No me dais el tiempo No me dais el tiempo Los Orcos Negros Esperan el Orden Se grita el amante Dignas disculpitas Por no enfocar en el Ororeon Ese Ororeon Bueno, sobre el fuego Nada más No puede mostrarle El pobre Ororeon Pero bueno Saben que el Ororeon Son esas bolas gigantes Que caen sobre todo un terreno Sobre todo En ese terreno Ha caído Y es como un meteorito Que pasma De todo el 70 De todo el 70 No me he hecho de contar Tampoco Somos el martillo Del señor oscuro Por la parte del medio Siguen peleándose Bien tirado ese dragón Ahí Desmarino Haciendo Decbie Alison Pero Le quemaron A este Elfo Pero todos Este Elfo Pero tiene que se dormir Doy Le quemaron No me dais del No me dais del Due cenar acá nosotros nos lanzamos, nosotros nos lanzamos a mi querido Gondor compañero de trago mete el poder del dragón de 25 le tumba a los cuarteles, aunque yo he preferido que le metan la falta, pero bueno y me mata un poquito de mi ejército porque me tiene colegio viene Reventer por esta parte tenemos que respirar porque si no Reventer nos va a hacer, nos va a hacer este papilla lo que Sabron es a morir, Reventer por el de arriba sigue avanzando ha hecho retroceder a mi compañero ahí yo que trato de tumbar la puerta, aunque dudo que pueda, pero bueno y aparte que ese Gondor debe tenerlo reconstruir por ahí mete el poder de la boca de Sauron caigo con un poquito más de ejército por atrás para caerle al Reventer por esta parte mete el poder de la caballería ahí de Reventer, lo meto por atrás aprovecho que no hay alqueros yo juego mi caballería con la caballería de los Haddard ahí me quieren matar a mi pobre Rey Brujo vienen más esfuerzos de mis queridos Reventer ahí se tira a boca de Sauron y al Rebrujo porque no se muere que no tenga el tornado, o bien tirado de ese tornado pero me tiran a reconstruir y ya con ese reconstruir yo no voy a poder hacer nada yo quiero retirarme la verdad mete por acá de oscuridad el Boromir que está vivo de 7 no estoy dando muchos puntos allá acá mi compañero Renato también sale huyendo con sus seres para salvarlo acá saco mi querido Gorbach y estoy sacando las nuevas tropas de los Camborainax que son los Goldioca fuerte contra piqueros estoy sacándome esas tropitas y por acá estoy sacándome ya los piqueritos estos de Rhum estas son otras tropas estas son otras tropas son como unos tipos de hecheros miren 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 uy está buenísimo el diseño acá mi compañero me marca por la parte del medio vemos que Reven de acá el de arriba sigue tirando las cosas yo le digo que vaya al ataque y para ello también ir al ataque con mi compañero yo le llenando y a él le hacemos un huchito entre los tres ¡seguid adelante! ¡HURUK DUR! ¡Costradle! ¡Aplastad sus asquerosos cráneos! ¡HURUK DUR! ahí subiendo el tiro a buen poder ahí los caballitos de Arwen y nos mata bastantes tropas lo bueno es que no se murieron los héroes pero se murieron las tropas han vuelto para liderar a estos miserables ¡Oh no! ¡Oh no! bueno ahí perdemos tropas vamos a recuperarnos nuevamente aquí yo persigo con mis con mis nazbol hay un juego para joder nuevamente se preparan acá los ejércitos para ir al ataque vemos catapultas por parte de mi querido Erebor catapultas con fuego ya ¡no! ¡por arriba! ¡NO VERNAY! ¡ESTIEMPO! ¡NO VERNAY! ¡ESTIEMPO! ¡ESTIEMPO! ¡NO VERNAY! ¡ESTIEMPO! 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 ya ahora vamos a estar a nivel 10 ya Y más acá, Gondor tira el trabuquete Y quiere destruir la fábrica de asedios a mi querido Erebor ¡Ponete luz! ¡Esto es todo lo que podrás matar! ¡No vengan el tiempo! ¡Chaván! ¡Suscríbete al TIEMP! ¡Survive in the greenhouse! ¡Uuuhhh! ¡Ell! ¡Ell! No tengo mis recuerdos de Orko Hemos desactuado ahí, ahí cato por Gondor, que hay homóloga ahí cambiando el partido. Los acuarios de regusto vienen por estalviarnos mi querido Mnoldor, pero ahí bien tirado de la camionela, y corta el paso al héroe para que no venga acá y poder tirarle la puerta. Seguimos entre los tres acá, bueno entre los dos porque Lenana está en la parte del medio y está protegiendo. Viene el otro Levendel también ahora, vienen los dos ahí en la casa a guardar la integridad de su compañero. Meten en reconstruir, pero bueno esta vez ya ni con reconstruir se va a salvar. El dragón ahí metiendo daño, mis héroes también, las tropas, la calumnia, el fragmento de montañas nubladas. Y la puerta ha caído. ¡Defruidlo! 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 ¡Defruido. ¡Defruidlo! 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 A Sarov... A Arparov? No se el clipe en Alientic creo que era No me acuerdo que me invocaban Yo soy en Hymdel también está sin dar ahora Está en regalo este héroe y invoca a un Gandalf, me joden metro de poder 10 de vez en el grupo tengo miedo lo quiero morir quiero mi trampa, pero no le jodí las trampas de ahí me matan ahí en el mollo mejor que mi mollo cuando cae ahí el Gandalf sigue tirando poderes, ahí matamos al Gandalf es muy bien tirado ese viento como parte del líder me matan a mi boca de sabre, me matan por ahí el tiempo es muy bien es un buen tiempo del nuevo ojo de Sauron eso es lo que hacemos no queremos明los hasta su frente no verk amigas ¡Vamos con hola! ¡Aaah! No está ninguno sacado a Ayrton de los Rienders? No, no han sacado ninguno a Ayrton Quería mostrarles a Ayrton pero nadie se sacó a Ayrton Acá invoco el nuevo Ojo de Sauron Estos elfos aguantan demasiado, estas dos tropas de acá, estos noldos de acá, aguantan mucho Ahora queman, miren la oscura del perro Los queman y los deja paralizados Quema ahí las demás tropas, estos no aguantan tanto, porque son noldos pero no aguantan tanto Aprovecho para atacar y sigo matando ahí un poquito de tropas para bajarle la vida aunque sea A esos dunes y si los mato Como queman hasta para el sucio, muy bueno Y acabo, dura poco pero esta bueno, esta buena el juego Por acá hay un salto bombadillo, como ven ya, el rey brujo aquí en el marco Una puesta bestialada todavía Mata a Ayrton, mamá lo mato Y aparte le quitó 560 Consígueme un ejército Tenemos acá un buen contingente en el mundo Que hay un montón de daño ahí, hay que cuidarse Pero tengo una solución para estos elfos rotos Y bueno, esta sí que es muy buena solución Vuelvo para servir Vuelvo para servir I know lo que voy a hacer ¡Lanzas arriba! Que me crece cojito, como se va ahí Meto hasta acá, meto para meterle un poco de daño Y ya tengo a mi querido Fuegos de Orodrium Que esta vez sí los voy a poder enseñar No es un máximo esplendor, pero bueno Acá tenemos un poquito a ver mi querido Fuegos Cuando se sueltan Ya saben, cualquier cosa que quieran del MOC Ahí están los enlaces Ya vienen los Fuegos, ya vienen los Fuegos Van sin punta y ya está Ya está, no hay nada más que decir Es simplemente el Fuego Orodrium Ya saben que en Mordor hay muchas más cosas No han sacado a los Trolls de Piedra Los Trolls con tambor Las Bestias de Gorgoros Falta también sacar la... Mi querida caballería de Minas Morbun También falta sacar a mi querido Gron Ya saben, Gron, Gron no eres sacado Para el próximo, un próximo video de Mordor Si pienso sacarle a mi querido Gron Y a las Bestias de Gorgoros Los Trolls con masquerosos cráneos ¡A verlos en cana masquerosos cráneos! ¡Desa uno que da en ruinas! Hay un poder este de la fortaleza Nos va a matar bastante esto Cosa pero, como estamos bien chetados Tengo que buscar que el arado, no me lo puedo buscar Trájame, espérame, espérame, espérame No se puede ver ahí el araña Tengo… ¡Esto me ha perdido! Y por aquí a mi compañero de trazo y el lego están golpeando el estereo por arriba. ¡Fastel, los santos! El otro rey en el que también estaba fue fortaleciendo su... Mira, acá está Sirden, ¿no? Mi Dios, un aro que puede estar en la base... No, mataron al pobre Sirden. ¡No, no, no! ¡Destruíte esta cita! A mi Nazgul en bestias aladas y mi querido rebrujo también en su bestia alada, ¿por qué no? Aparte que se pueden invocar las otras dos bestias aladas del poder, de... ...de Mord, imagínense, cinco bestias aladas. Elada, alada... Eso es lo joder. Bueno, ahí... Acá acaba la partida, mis compañeros de estimados. ¡Nos movemos! Los enlaces, el link de descarga, ayudamos en voz y a todos los que quieran cualquier cosa del MOC... ...o de los juegos bases. Ahí los ayudamos en el server. Bueno, dejen su like para que más amantes de batalla por la Tierra Media y Señor de los Anillos lo vean. Y eso es todo. ¡Huyense! ¡Gracias! ¡Gracias!